¡Gózate la fe! ¡Gózate la fe! En mi soledad tengo la mejor compañía Y en mi pobreza tengo la mejor riqueza Díselo Fabi En mi soledad tengo la mejor compañía En mi pobreza tengo la mejor riqueza En mi soledad tengo la mejor compañía Y en mi pobreza tengo la mejor riqueza Vamos Fabito, díselo En mi soledad tengo la mejor compañía En mi pobreza tengo la mejor riqueza Dulcísimo Jesús, mi justicia y mi verdad Eres mi casa y mi descanso Eres mi felicidad Eres mi casa y mi descanso Contigo siempre tendré paz Eres mi casa y mi descanso Eres mi felicidad Eres mi casa y mi descanso Contigo siempre tendré paz Recuerdo una vez Estaba en un colegio después de una convivencia Y se me acerca un chico Estábamos ya en el bus subiéndonos Después de la convivencia Y me dice Oscar ¿De verdad Tú crees que Dios existe? Yo me quedé mirándolo y le dije No, yo no creo El muchacho se asustó de la respuesta ¿Cómo que no crees? Yo le dije No, no creo Estoy seguro que existe Esa es la diferencia Esa es la diferencia Dios existe En mi soledad Tengo la mejor compañía Y en mi pobreza Tengo la mejor riqueza En mi soledad Tengo la mejor compañía En mi pobreza Tengo la mejor riqueza Eres mi casa y mi descanso Eres mi felicidad Eres mi casa y mi descanso Contigo siempre tendré paz Eres mi casa y mi descanso Eres mi felicidad Eres mi casa y mi descanso Contigo siempre tendré paz Eres mi casa y mi descanso Eres mi felicidad Eres mi casa y mi descanso Contigo siempre tendré paz Eres mi casa y mi descanso Eres mi casa y mi descanso Eres mi casa y mi descanso Eres mi felicidad Felicidad, eres mi casa y mi descanso, contigo siempre tendré paz. Felicidad, eres mi casa y mi descanso, contigo siempre tendré paz. ¿Por qué no empieza el programa? Bueno, es porque estamos en especiales, así que atentos todos porque es tiempo extraordinario, un papa lo tenemos elegido después de muchísimos años y que un papa renuncie después de 600 años. Bueno, vale la pena que aprovechemos todo esto que nos están comunicando para que también aprendamos un poco más de todos estos procesos que se dan en nuestra iglesia, en un acontecimiento tan importante como es la elección de un nuevo papa. Saludamos cariñosamente a todos nuestros hermanos y hermanas en muchos lugares de Colombia y naturalmente de América. Nos están viendo en muchos sitios, saludo cariñosamente a algunas personas que nos están viendo en Georgia, en Atlanta y lo mismo en Rome, Georgia y también en la ciudad de Atlanta. Hay gente que ya me ha escrito reportando sintonía. Saludamos a nuestros amigos de Guatemala y de Honduras que también están reportando sintonía. Y aquí en Colombia saludamos cariñosamente al Padre Luis. Padre Luis es un sacerdote de la África que en este momento está prestando un servicio en la ciudad de La Mesa, en Cundinamarca. Padre Luis, estoy cumpliendo con el cometido, dándole mi saludo. Y naturalmente a nuestros invitados de hoy, el Ministerio de la Parroquia Santa Sofía Barak, quienes acompañan en esta noche y a quienes vamos a recibir con un fuerte aplauso. Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga mucho. Esa cantidad de bendiciones que el Señor ha colocado sobre sus vidas, porque realmente, Oscar, tiene más o menos unas 300 composiciones. Es envidiable. 300 composiciones. Por ahí me estaba ofreciendo alguna, vamos a ver si hay algo bueno para tomar. No, muy buenas todas. Muy buenas. Queremos saludar cariñosamente a todas las personas de la ciudad de Fusagasugá. Esta mañana estuvimos reunidos con ellos y todos nos decían, Padre, nos vemos, gózate la fe. Bueno, un saludo cariñoso para toda esta gente linda de Fusagasugá. Les invitamos para que en este momento nos llamen al 747-0710, opción número 3, 747-0710, opción número 3. Para que nos llamen y naturalmente se pongan en contacto con nosotros, compartan con nosotros sus intenciones. Vamos a hablar por ustedes y por sus familias y por todo aquello que hay en lo más recóndito de sus corazones. Bueno, Oscar Niño. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? No, más contento que una tortuga con ruedas. Imagínate, entonces vas a 120, pues, por hora más o menos. Sí, padre, aquí en mi casa. Oscar, Oscar, tú has estado en varios ministerios de música. Pues prácticamente, prácticamente soy solista, pero de vez en cuando ayudo. Has colaborado en otros ministerios. De vez en cuando. Bueno, ¿y este ministerio es nuevo? Este es un grupo de amigos, padre. Estábamos, no hay como la amistad, ¿sí o no, Fabián? No hay como la amistad que une y inclusive es como el secretico de los grupos. Y nos unimos en la parroquia, resultamos en la parroquia y cantamos y Dios se aprovecha de eso. Muy bien. Había una canción muy linda, esa que acabamos de escuchar y se afirma una gran verdad, ¿no? En mi soledad tú eres mi compañía, en mi pobreza tú eres mi riqueza. Y naturalmente se está manifestando la fe que hay y la confianza que hay en el Dios bueno, el Dios maravilloso en quien creemos nosotros los bautizados. Un Dios que siempre está con nosotros y que suple cualquier vacío presente en nuestras vidas. Un hombre y una mujer que creen en el Señor no se siente realmente aplastado, ni amilanado, ni amenazado por nada. En todo siente que Dios está acompañando, que Dios le está fortaleciendo, que Dios está con él. Esa es nuestra seguridad, esa es nuestra confianza, es el cimiento de nuestra vida, el Señor. Tenemos una llamada en este momento. Andrea, te vamos a recibir con un gran aplauso a Andrea. Andrea, Dios te bendiga mucho. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo te va? Muy bien. Gracias, Padre. Bendecida por el Señor. Señor, la llamaba en esta ocasión para agradecer primero a Dios por todas las bendiciones, por la salud, por el trabajo y por tener a un guía como usted, por las palabras tan bonitas que cada jueves usted nos da. Dios te bendiga. Quería pedir una oración especial porque el día martes le van a realizar a mi hijo una cirugía de cadera. Mi niño tiene dos años, entonces para entregarle una oración para que todo salga bien. Ten la convicción de que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. El Señor nos ama mucho, el Señor nos escucha. Y hay un especial amor y afecto del Señor manifestado durante su permanencia con nosotros aquí en la tierra por los niños. Y los buscaba y los bendecía y dejen que vengan a mí. Y decía permanentemente, el reino de los cielos es de los que son como los niños. Entonces, sin duda alguna, mi querida hermana, que el Señor va a poner su mano de poder y este niño va a salir perfecto de esta operación. Dios te bendiga abundantemente. Gracias por querer ver el mundo con los ojos de Jesús. Y cariñoso saludo para toda la gente de la ciudad de Pasto. Dios te bendiga. Tenemos en este momento, y vamos a recibir con un fuerte aplauso, a John de Norte del Santander. Dios te bendiga mucho, John. ¿Cómo estás, John? ¿Cómo te va? Sí, buenas noches, Padre. Mi nombre es Johnny Peñaranda, de Ábrego, Norte de Santander. Sí. ¿Cómo te ha ido? Bien, Padre. Primero que todo, darles las gracias a mi Dios Todopoderoso y a la Santísima Virgen por este nuevo empleo de poder servirle a las comunidades, como es el empleo que tengo, de estar pendiente de los restaurantes escolares. Entonces, pido para que usted me dé una bendición a ese empleo nuevo que tengo y a todos esos niños para que reciban ese alimento de bienestar familiar de la mejor manera, Padre. Y también una bendición inmensa para usted, para que el Señor los siga bendiciendo y los esperamos acá en Ábrego, Norte de Santander. Bueno, hermano, Dios te bendiga mucho. Gracias por querer ver el mundo con los ojos de Jesús. Hay una linda canción de uno de nuestros invitados, de Fabián Garzón, que se llama Dios es capaz. Es naturalmente otra oración, otra expresión de fe en el poder que Dios tiene y la seguridad que nos da que siempre, siempre con Él todo lo vamos a poder lograr. Vamos a escuchar esta canción, Dios es capaz. Poderoso Dios, que obras lo imposible. Poderoso Dios, que obras lo imposible. Poderoso Dios, que obras lo imposible. Ven, actúa en mí, porque sé que eres capaz de mi corazón. Dios, que obras lo imposible. Obras nuevas tú harás. Dígalo con nosotros, Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz de obrar en mí, de hacer de mí un milagro. Dios es capaz de obrar en mí, de hacer de mí un milagro. Dios es capaz de obrar en mí, de hacer de mí un milagro. Un vencedor. Un vencedor. Dios todo lo puede. A veces nosotros no lo creemos. Él todo lo puede. No limitemos a Dios en nuestra oración No lo limitemos Él todo lo puede A veces Dios tú eres capaz de De darme pala riendo Déjalo, Él es capaz de mucho más De darte una casa propia Él es capaz de sanarte Él es capaz Dios es capaz Únete con nosotros en esta oración Porque Él todo lo puede Y Él interviene Para el bien de los que le aman Por eso amemos a Dios Y confiemos en Él que Él es capaz Dígamele Poderoso Dios Poderoso Dios Que obras lo imposible Poderoso Dios Que buenas tu voluntad Poderoso Dios Que buenas tu voluntad Poderoso Dios Que obras lo imposible Poderoso Dios Que buenas tu voluntad Dile ven actúa en mí Ven actúa en mí Porque sé que eres capaz Porque sé que eres capaz De mi corazón De mi corazón De mi corazón Obras nuevas tú harás Obras nuevas tú harás Dios Dios Es capaz Dios es capaz Dios es capaz Dios es capaz De obrar en mí De obrar en mí De obrar en mí, de hacerte enmigo un milagro. Dilo de nuevo, Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz de obrar en mí, de hacer de mí un milagro, un vencedor, un vencedor. Dios es capaz. Dios es capaz de ocupar espacio en nuestro corazón en este tiempo. El Señor nos brinda la maravillosa oportunidad de volver a Él. Tiempo de cuaresma, tiempo para volver a Jesús. Saludamos cariñosamente y con un fuerte aplauso a Ana, de la ciudad de Bogotá. Ana, Dios te bendiga mucho. ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias, Padre. ¿Qué has hecho? No, bien, Padre. Bueno, ¿qué compartes con nosotros en Gózate la Fe? Padre, es para pedir por la salud de mi hija Aida. Sí. Que el próximo lunes le hacen una cirugía que tiene un quiste en el útero. Sí. No se sabe si es maligno o venigno. Oraremos por ella, mujer, y por todos los enfermos. Oye, gracias por querer ver el mundo con los ojos de Jesús. Dios te bendiga abundantemente. Saludamos también a Belén Ibarra Domínguez en Dalton, Georgia. Dios te bendiga abundantemente, Belén. Tú nos estás viendo a través del internet en www.cristovision.tv. www.cristovision.tv. Saludamos cariñosamente desde la ciudad de Santa Marta, a quien vamos a recibir con un fuerte aplauso. Dios te bendiga mucho. Margarita. Saludamos cariñosamente desde la ciudad de Santa Marta. Sí, por supuesto. Por los obispos, por los sacerdotes, vocaciones religiosas, sacerdotales y laicales, por todos los consagrados de la iglesia, por la iglesia, por la paz del mundo entero. Oro por la salud de la señora Sebastiana Ospino, que está en cuidados intensivos. Esa es la actitud, Margarita. Esa es la actitud. Frente a lo que muchos ven como retos, como dificultades, como problemas, nosotros respondemos con la fe, orando, creyéndole a Dios, sabiendo que Él es el que lleva la dirección de nuestras vidas y que a donde nos conduce siempre, siempre será bueno. Él es nuestro pastor. Por eso, cuando estamos enfermos, cuando estamos tristes, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos problemas económicos, problemas afectivos, Dios es capaz. Dios es capaz. Dios te bendiga mucho, Margarita. Gracias por quererme en el mundo con los ojos de Jesús. Les invitamos para que llamen 747-0710, opción número 3. 747-0710, opción número 3. Puede llamar ya. Puede llamar ya. ¿Tenemos una nueva llamada? Jairo. Vamos a recibir a Jairo con un fuerte aplauso. Jairo, Dios te bendiga mucho. Gracias. ¿Cómo estás, Jairo? ¿Cómo te va? Bendecido por Dios, Padre. ¿De qué lugar nos estás hablando, Jairo? De Bogotá, aquí de Fontibón. Fontibón. Nuestra diócesis, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ¿qué parroquia exactamente? Santiago Apóstol. Santiago Apóstol. Muy bien. Bueno, hermanito, ¿qué quieres compartir con nosotros? Primero que todo, darle gracias a Dios, que está bendiciendo al canal, que pido mucha bendición por todos los sacerdotes, por los colaboradores del canal Cristovisión. Un saludo para el Padre Ramón, que ya hoy me llegó la revista de Jesús de Cualestía. Y quiero pedir también bendición para que el Señor me fortalezca mucho en la situación que estoy pasando, de una situación económica, que me ayude con mis deudas, y para que también pido oración por una solicitud de un cambio de canal en la empresa a mi hermano, que ojalá sea aprobada, para que siga saliendo adelante, generando empleo, y para toda la gente que ve el canal Cristovisión, que sea bendecida por Dios. Bueno, hermano, Dios es capaz. No hay duda alguna, Dios es capaz, y Él nos invita, pidan y se les dará, llaman y se abrirá. El Señor está siempre disponible, Él es el Dios bueno y maravilloso. Nos dicen en la palabra, si ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a vuestros hijos con mucha más razón, vuestro Padre del Cielo les dará el Espíritu Santo, que realmente es lo que todos necesitamos para seguir adelante. Más que cosas, necesitamos esa presencia poderosa del Santo Espíritu en nuestra vida, para que nos permita interpretar cada acontecimiento de nuestra vida según su voluntad, para poder enfrentar sin miedo. Mucha gente durante estos días se cuestiona y me han preguntado y me escriben, en alguna comunidad que estaba predicando, Padre, ¿qué va a pasar? Y eso de la profecía del Papa Negro, del Anticristo, de no sé qué. Bueno, en eso creen los que ponen su confianza en el mundo, los que ponen su confianza en el pensamiento de los hombres, los que creen que los periodistas tienen la palabra de Dios, los que lamentablemente no siguen al Señor Jesús, pero los que seguimos al Señor Jesús creemos una sola cosa. Él nos ha dicho, yo estaré siempre con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y también ha dicho, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del mal no prevalecerá sobre ella. Esas son palabras de verdad en las que creemos, palabras en las que confiamos y sabemos que Dios no miente y que Dios naturalmente no revoca sus decretos, ni sus dones, ni sus regalos. Y que si Él prometió que va a estar con nosotros, está y estará siempre, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, no tenemos miedo. Esas son fábulas de gente que se podía dedicar a escribir obras obras como Gabriel García Márquez y otros más que escriben tan bueno para divertir. Estos lo hacen es para llenar de terror y de miedo a los incautos. Pero lo que creemos en el Señor, seguimos caminando, porque sabemos que a pesar de las tempestades, a pesar de que arrece el viento fuerte, las calumnias y tantas cosas más, no importa. El Señor está con nosotros y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, vamos en este momento a pedirle a nuestros invitados esta canción, Tú eres mi respirar. Seguimos colocando nuestra confianza en el Señor. Lo que queremos decir con estas canciones es que Él es el que motiva cada uno de nuestros pasos. Escuchemos pues esta canción, Tú eres mi respirar. Respirar. Queremos también saludar a todos nuestros amigos, a Derli, a todos los que nos conocen allá en la Universidad de Dios. Un saludo al Padre Marrugo. Aquí públicamente le agradecemos a Él, aquí públicamente le agradezco a mis amigos, pero especialmente a nuestro mejor amigo, Jesucristo, que es nuestro respirar. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, Tú eres mi respirar. Dios, Tú eres mi respirar. Vive en mí Tú eres mi paz Señor Tú eres mi paz Señor Dios tus palabras Fluyen en mí Y yo Te anhelo Señor Y estoy Perdido sin ti Perdido sin ti Guardemos la paz A pesar de tantas cosas por corregir, tantas cosas que escuchamos Guardemos la paz Que sea el nuestro respirar Tú eres mi respirar Tú eres mi respirar Dios tu presencia Vive en mí Tú eres mi paz Señor Tú eres mi paz Señor Ya regresamos con Gózate la fe Seguimos con Gózate la fe Estamos enamorados de Cristo Y vamos hasta la locura Vamos más allá Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte El deseo de amarte Hasta el final Hasta la locura Te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón Lo siento Sé que te amo Sé que te amo Sé que te amo Sé que te amo Señor Sé que te amo Señor Hasta la locura Te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón Sé que te amo, sé que te amo, Señor Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte hasta el final Hasta la locura te amo, Señor Ya no quedan dudas en mi corazón Sé que te amo, sé que te amo, Señor Hasta la locura te amo, Señor Ya no quedan dudas en mi corazón Sé que te amo, sé que te amo, Señor Seguimos en Gózate la fe Podemos ahora recibir con oferta aplauso a Margarita de la ciudad de Bogotá Margarita, Dios te bendiga mucho Te llamaba para pedirle mucha oración por mi esposo Por la salud de mis hijas, de mis nietos Y mucha sabiduría Padrecito, y más que todo para pedirle un favor grande Necesito hacerle una preguntita para una tarea que tiene una nieta Bueno, mira He terminado el programa Ahora te van a dar el número telefónico Y con gusto te respondo en 15 minutos Para atenderte bien, ¿listo? Ahora que no cuelgues Sino que tomas el número Me llamas y con gusto te colaboro Gracias por querer ver el mundo con los ojos de Jesús Bueno, pero yo quiero saludar especialmente a Paola Porque hoy también tenemos una tecladista También la tuvimos hace ocho días Las mujeres incursionando con todas sus capacidades Todos sus talentos Pero bueno, yo quiero saludarla especialmente Porque es que estamos necesitando una mujer como ella Para nuestro ministerio Para que reemplace al organista que nosotros tenemos Porque es un poquito así como medio irresponsable Y quisiéramos tener a alguien así Como tú, Paola Oye, hablamos a ver Hablamos Paola a ver Sí, si de repente los colaboran Él nos está viendo Quería que dijera algo Pues ya lo acabo de decir Dios te bendiga mucho, Santiago Tiene buen reemplazo Muy buen reemplazo Saludamos a Marcela Ramírez Dios te bendiga mucho, Marcelita Bendiciones para ti Y Marta Lucía Romero Y a Claudia Luna Por todos ustedes naturalmente Estamos orando Y pidiendo que el Señor responda A todas aquellas intenciones profundas Que hay en sus corazones Queremos invitarlos en este momento Para que nos pongamos En ambiente de oración Es el momento de orar Es el momento de poner nuestra confianza en el Señor Es el momento de creer Creer que las promesas del Señor se cumplen El Señor siempre cumple todas sus promesas Él nunca deja de escuchar a sus hijos Él es un Padre fundamentalmente bueno Esa es la gran característica del Dios en quien creemos Por eso en la liturgia de este lunes había algo maravilloso De este martes Jesús nos enseñaba a orar Nos decía Cuando oren digan Padre Padre Esa oración maravillosa que todos decimos Más que una fórmula Es una forma de creer Es un espíritu que debe acompañar nuestra relación con Él Creer que Él es nuestro Padre bueno Que siempre nos escucha Que nos protege Que nos acompaña Que nos responde Que quiere lo mejor para cada uno de nosotros A ese Padre bueno Vamos a orarle en este momento Padre Santo yo te alabo y te bendigo Yo te doy gracias por tu amor incondicional Por mí Y por cada hombre y por cada mujer que cree en ti Tú nos has regalado Señor Esta oración Tú nos has regalado Señor esta posibilidad De estar en relación contigo Eres tú Señor quien inspira este momento Y eres tú también quien responde A lo que te estamos pidiendo Padre bueno Pon tu mano de poder sobre cada uno de los hermanos y hermanas Que se han comunicado con nosotros Tú sabes las necesidades que hay en sus vidas Señor ¿Quién más que tú? Por eso ahora te estamos clamando para que le respondas Glorifícate en la vida de cada hermano y cada hermana Glorifícate en la vida de los que están enfermos Sánalos Glorifícate en la vida Señor de los que no tienen trabajo Y con prontitud puedan conseguir un trabajo Para el sustento digno de ellos y de sus familias Glorifícate en la vida de los que están esclavizados por el pecado Para que sean plenamente liberados por ti Y guiados por tu Santo Espíritu Glorifícate en la vida de los que están perdiendo su fe Para que reciban ese don maravilloso Nos ponemos en tus manos Señor Creemos en ti Confiamos en ti Y pedimos que nos envuelvas en tu maravilloso amor A ti Señor damos toda honra Toda alabanza Porque eres el Padre bueno El Dios maravilloso El amante de los hombres El que siempre nos escucha El que siempre nos acompaña Y el que quiere lo mejor para cada uno de nosotros A ti damos honra Alabanza y reconocimiento Dios bueno Amén Amén Bueno y yo quiero en este momento También Saludar cariñosamente A un joven que me ha escrito Y me ha mandado Este mensaje Y dice Padre buenas noches El Señor de la vida le acompaña en todos sus proyectos Y la vida en Santísima Y a sus pasos Gracias por evangelizar de esta manera En Gózate la fe Me acoja su oración y pido al Señor Para que bendiga al grupo de líderes universitarios Al cual pertenezco Y los proyectos de mi parroquia Santa Rita de Casia en Facatativá Dios te bendiga mucho mi hermanito Y otro joven me escribió Hola Padre Gracias por ese programa que nos acerca a Dios Por favor ore por la salud de Carmen Luna Que el Señor le permita seguir viviendo Gracias Padre Que Dios le bendiga Bueno Tenemos en este momento una nueva llamada Vamos a recibir con un fuerte aplauso A Luz Dari de la ciudad de Bogotá ¿Cómo está la ciudad musical de Colombia? Bien Padre Un poquito frío pero ahí estamos Padre Fresquecito, fresquecito ¿En qué parte de Ibagué vives? En el Ricaute ¿Qué parroquia? El Corazón de María ¿Y sabes el nombre de tu párroco? Sí señor Roger El Padre Roger Saludos al Padre Roger Bueno Mujer ¿Qué quieres compartir con nosotros esta noche? Eh Padre le voy a pedir mucha oración por mi esposo Que tiene mañana una audiencia Sí Entonces le voy a pedir mucho que él salga bien Y que Dios Todopoderoso me lo ayude Ya que tiene una trombosis venosa Entonces le pido al Señor Jesús que me lo ayude Y por mis hijos que están estudiando Y a veces se complican las cosas Pero Dios yo sé que está conmigo Ok Bueno mujer Y pido también Padre por todos los sacerdotes Que están sufriendo Es decir De alguna u otra manera Gracias 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 Nos unimos a tus oraciones Gracias Por creerme del mundo Con los ojos de Jesús Esa es la actitud ¿Cierto? Tenemos que ser hombres Y mujeres de fe Creerle al Señor Seguir caminando con la certeza absoluta De que Dios no nos defrauda Entonces no importa lo que piensen Los que no son creyentes Los creyentes estamos con la convicción De que Dios está con nosotros Bueno y Oscar Si alguien quisiera de repente Invitarlos a un concierto O escucharlos O invitarlos a una parroquia ¿Dónde puede llamar O cómo se puede comunicar con ustedes Oscar? Bueno Padre Como esto es un lazo de amistad Tenemos a Paola Tenemos a Oscar Tenemos a Pedro Tenemos a Fabián En cualquier número telefónico Personalmente el mío es 314-310-1152 Bueno 314-310-1152 Ahí los pueden llamar Tenemos una canción Que nosotros queremos aprovechar Nos quedan unos ocho minutos Para que no se vaya el tiempo Y no la escuchemos Todo es posible ¿Sí? Vamos a escuchar esta canción Y vamos allá Desde nuestras casas Allá donde ustedes se encuentran Oremos Oremos con esta canción Que dice así Todo es posible Si crees Nada es posible Si no tienes fe Él abre caminos Donde en la vida no los hay Todo es posible Si crees Todo es posible Si crees Nada es posible Nada es posible Si no tienes fe Él abre caminos Él abre caminos Donde en la vida no los hay Todo es posible Si crees Todo es posible Si crees Todo es posible Nada es posible Nada es posible Nada es posible Si no tienes fe Nada es posible Él abre caminos Él abre caminos Él abre caminos Donde en la vida no los hay Todo es posible Si crees Si crees En este año de la fe No te va a ser fuerte Tu fe Tu fe Tu fe Tu fe Tu fe Para que crezca Hay que crecer En la fe Creemos Porque todo lo puede Por última vez Todo es posible Si crees Nada es posible Si no tienes fe Nada es posible Nada es posible Si no tienes fe Él abre caminos Él abre caminos Él abre caminos Donde en la vida no los hay Todo es posible Si crees Sin duda Alguna Todo es posible Para el que cre tenemos Una llamada En este momento Vamos a recibir Con un fuerte aplauso A Alejandra Dios te bendiga Mucho Alejandra ¿Cómo estás? Muy bien Gracias a Dios Muy bien ¿De qué lugar Nos estás hablando Alejandra? De Bogotá ¿De qué barrio? Del barrio Villa del Río Bueno mujer ¿Qué quieres compartir Con nosotros? Bueno padre En esta noche Quiero agradecerle a Dios Por múltiples cosas Y múltiples bendiciones En mi vida Pero especialmente En esta noche Quiero agradecerle Y pedirle por mis amigos Quiero honrar A todas aquellas personas Que han podido Compartir conmigo Situaciones difíciles Y alegres Y en especial Darle a Dios En el corazón A estas hermosas personas Con las que tengo La oportunidad De compartir Todos los días De mi vida Bueno Que se fueron Y no están Mil bendiciones Y para los que siguen Todo mi amor Y mi corazón Para ellos Bueno mujer Con gusto Nos unimos a tus intenciones Y pedimos que el Señor Te bendiga abundantemente Y alcance todos los deseos De tu corazón Gracias Gracias por querer ver el mundo Con los ojos de Jesús Saludamos cariñosamente A la señora Melina Gómez Y al señor Andrés Santiago Reyes Dios les bendiga abundantemente Gracias por querer ver el mundo Con los ojos de Jesús Les vamos a invitar Para que continúen Especialmente en estos días En sintonía De Cristovisión El canal de la Iglesia Católica En Colombia En este canal Sencillamente comunicamos La verdad Nos interesa que sepan La verdad No manipulamos noticias No damos opiniones No expresamos lo que De repente creemos No Lo que creemos De forma personal No Expresamos el pensamiento De la Iglesia De la Iglesia Católica En este canal Usted tiene la posibilidad De tener La verdad Que se quiere comunicar Y la verdad Que le interesa A usted saber Como creyente Como hijo de Dios Como miembro De la Iglesia Entonces lo invitamos Para que continúe Llenándose De abundancia De bendiciones A través De Cristovisión El canal de la Iglesia Católica En Colombia Yo quiero agradecer Muchísimo Realmente con mucho cariño A Oscar Y a nuestros invitados A Paola A Fabián Fabián Y a Pedro Fabián, Pedro, Oscar, Paola Y naturalmente A todos ustedes Que han estado En sintonía De Goza de la Fe Nos vemos de nuevo El sábado Si no pudo ver el programa Hoy Lo puede ver el sábado O el próximo jueves Dios le bendiga abundantemente La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Y vamos a honrar A María Nuestra Madre Con esta canción Para terminar Nuestro programa Que viva Nuestra Señora Que viva Mujer humilde Mujer humilde Ella te ama Bella te ama Que al Señor nos une El Señor nos une Y a todos nos ama Y a todos nos ama Mujer humilde Mujer humilde Bella te ama Bella te ama Que al Señor nos une Que al Señor nos une El Señor nos une Y a todos nos ama Bella María Humilde y sencilla Mujer humilde Mujer humilde Bella te ama Bella te ama Bella te ama Que al Señor nos une Que al Señor nos une Y a todos nos ama Y a todos nos ama Mujer humilde Bella te ama Bella te ama Que al Señor nos une Que al Señor nos une Que al Señor nos une Y a todos nos ama Bella María Bella María Humilde y sencilla Y aquí la esclava Bella María Bella María Humilde y sencilla Y aquí la esclava Bella María Bella María Bella María Bella María Bella María Que viva Nuestra Señora maravilloso 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 eres tú miedos hermoso y señor tú eres la mellamé y alabaré Gózate la fe